El alcalde José María Leyes está detenido, está en la cárcel, acusado por hechos de corrupción y bueno, la alcaldía misma está en crisis en Cochabamba. Entonces creemos que también por ello es que en Cochabamba no se sintió esta medida. Si me permite, hablando de Cochabamba, quiero mostrarles unas imágenes y a usted también, ministro, para que usted me diga cuál es la lectura que tiene respecto a esta concentración. Vamos con las imágenes, señor director, por favor, para que podamos compartir con el país estas imágenes que nos reflejan una concentración multitudinaria alrededor del Tribunal Departamental Electoral. ¿Cómo califica usted esto? Sí, demuestra un poder de convocatoria que sin embargo, Priscila, si lo comparamos con otros momentos en los que en la Plaza de las Banderas, por ejemplo, lograron congregar a 10 mil personas, ha pasado algo que ha hecho que los organizadores de esta medida hay que tomar en consideración lo siguiente, prácticamente la logística de lo que ha sido la jornada de hoy, pues ha estado a cargo de partidos políticos de oposición, plataformas ciudadanas, comités cívicos, alcaldías en algunos casos, como en el caso de La Paz o en Cochabamba mismo, gobernaciones como en el caso de Santa Cruz y Tarija. Entonces, si vemos esa logística que se ha desplegado en el día de hoy, creemos que los resultados no son los que esperaban quienes convocaron a la medida de hoy. Se dirá, bueno, tal vez el ministro está siendo demasiado optimista para con su bando. Puede ser, pero creo, Priscila, que vamos a tener un parámetro de esto en la reunión de comités cívicos que se va a realizar. Hace unos momentos, ustedes transmitieron unas imágenes en las que el presidente del comité cívico, ante unas bases radicalizadas que gritaban paro indefinido, él decía, bueno, esto va a estar sometido a la Asamblea de la Cruceñidad y a la Reunión Nacional Cívica. Y me parece, Priscila, que por lo que ha sucedido hoy día, no creo que persistan en una medida de nuevos paros, creo yo. Pero eso se verá justamente cuando realicen su reunión, ¿no? Pero más allá de la cantidad o de la contundencia o no, no podemos cerrar los ojos a una realidad. Y es que el país está polarizado. O no lo ve así, ministro. Hemos visto imágenes realmente alarmantes de la intolerancia, del insulto, los golpes, la rabia, la frustración de ambos bandos. Quienes no querían ser bloqueados y quienes querían bloquear pensando que su derecho ha sido vulnerado. Entonces, ¿esa lectura la hace el gobierno? ¿Siente que hay algo que no está bien? Lo que vemos es que hay el intento por generar precisamente escenarios de conflictividad en el país. Hay ese intento. Estas convocatorias justamente responden a ese objetivo, pero nos parece que no están logrando ese objetivo tal como se lo habían planteado. No lo están logrando. En el día de hoy, a diferencia de otras jornadas en las que, por ejemplo, hubo bloqueos también en la zona sur, yo recuerdo que, por ejemplo, un 10 de octubre del año pasado hubo igual bloqueos en algunos lugares de la zona sur, pero en ese momento no había una respuesta, no había una reacción. Y lo que se ha visto, por las imágenes que ustedes han mostrado hace unos minutos, es que empieza a haber una reacción. Y creo que eso también debería dar lugar, Priscila, a que quienes promueven este tipo de acciones, de paros, en fin, reflexionen y se den cuenta que tal vez sus acciones, no solo que no les están llevando a los objetivos que se trazan, sino que también están empezando a generar un desgaste en la propia ciudadanía que empieza a repudiar esas mismas acciones. Yo lamento, Priscila, lo que ha pasado hoy día, porque cerramos el día con un saldo trágico. Ha fallecido una persona, ha muerto una persona en Riberalta, una persona de 50 años, una comerciante que no estaba de acuerdo con cerrar su negocio, intentaron hacerle cerrar a la fuerza y en ese enfrentamiento, en esa pugna, lamentablemente la señora perdió la vida. Yo lamento, Priscila, ustedes han mostrado imágenes, yo he traído otras que ojalá se las pueda mostrar. Por favor, tenemos las imágenes que nos trajo el ministro, vamos a compartirlas para que podamos irlas relatando. Vamos con las imágenes, por favor. Ahí está una de las imágenes. Sí, que justamente muestra la situación, fíjense, esto no es lo que el país quiere, me parece, creo que no es esto lo que debería darse, son momentos en los que lamentablemente quienes bloquean y cortan el derecho al tránsito, a llegar al trabajo o a desarrollar libremente sus actividades productivas, en este caso de transporte público, pues los transportistas o los mismos vecinos que se ven perjudicados de pronto reaccionan. Creo que esto debería dar lugar a que quienes están promoviendo este tipo de convocatorias puedan reflexionar. Desde mi punto de vista se están equivocando, creo que están empezando a generar una reacción de una parte importante de la ciudadanía, que no necesariamente porque tenga un bando, sino sencillamente porque no está de acuerdo en acatar de manera forzada o obligada este tipo de medidas de convocatorias. Pero bueno, esto ocurrió en la zona sur, lo que vamos a ver en unos segundos ocurrió en la Plaza Baroa, lamentable, realmente lamentable, ese ataque al Tribunal Supremo Electoral que hicieron. Pero bueno, Priscila, sirva esta situación que se ha vivido en el día de hoy, no solo para hacer evaluaciones desde cada bando, escuchábamos al señor Fernando Cuellar, hablaba de contundencia, hablaba de éxito en la medida, en fin, pero bueno, ahí tenemos en la Plaza Baroa cómo destrozan el ornato público, levantan las losetas de la plaza, vaya, estas son plataformas ciudadanas, llegaron así, se presentaron como plataformas ciudadanas, gente que llegaba de manera pacífica, están destrozando ahí la Plaza Baroa, quisiera saber qué piensan los vecinos de Supocachi al ver cómo destrozan su plaza, y luego el enfrentamiento con la policía, o el ataque, mejor dicho, a las fuerzas de la policía que resguardaban el Tribunal Supremo Electoral. De verdad, Priscila, que no es esto lo que habían hablado, ellos habían dicho una movilización pacífica, se habían presentado como defensores de la democracia, pero yo no creo, Priscila, que esto sea pacífico, ni que esto sea una defensa de la democracia. Entiendo lo que nos quiere decir, ministro, y coincido con usted en que no podemos ver estas imágenes de violencia, de ningún bando, ni de los bloqueadores, ni de quienes no quieren ser bloqueados, y en toda movilización, porque así como hoy los transportistas se sintieron afectados en el día de su trabajo, lo mismo sentimos los vecinos cuando ellos deciden parar o no, ministro. Y sí, claro que sí. Ellos sí tienen derecho a bloquear y no la ciudadanía. Es más o menos midiendo los derechos de cada uno. ¿Cómo funciona esto? Mire, yo creo que debe funcionar de manera absolutamente diferente a lo que estamos viendo ahí. Fíjese que ahí no son ni transportistas ni vecinos. Totalmente de acuerdo con estas imágenes que son reprochables. Fíjese cómo son grupos violentos. Se presentaron como plataformas ciudadanas, pacifistas, democráticas, en fin, pero son grupos violentos. ¿Cuál es la diferencia entre las basas bravas y estos señores? ¿Cuál es la diferencia? No encuentro la diferencia. No veo la diferencia entre las basas bravas de River que atacaron a los jugadores de Boca y esta gente. Esto es delincuencial. Esto creo que no refleja lo que en discurso decían, lo que a través de las redes expresaban. Hablaban de paz, hablaban de democracia. Fíjense, yo no creo que esto sea defender la democracia, yo no creo que esto sea pacífico y creo que quienes están promoviendo este tipo de movilizaciones deberían reflexionar. ¿Quiénes están entre sus filas? ¿Quiénes están? Este tipo de grupos violentos, ¿quién los trajo? Porque no creo, hay versiones de que no son gente de la ciudad de La Paz, gente que llegaron de otros departamentos. Tal vez hay también grupos de jóvenes paseños ahí, pero qué lamentable, fíjese cómo esto, creo que es una imagen, habla por mil palabras. Ministro, definitivamente estas imágenes nos tienen que preocupar a todos, ¿no? Estos actos de violencia. Y así como usted pide que quienes han promovido hoy la movilización de los comités cívicos con este paro que se ha registrado en el país o convocado en el país, ¿hay alguna autocrítica de parte del gobierno? De tratar de entender el mensaje de esa gente, más allá de que sean muchos o pocos, alguna evaluación interna, ¿no? O sea, porque está bien decirle al del frente, oye, mira lo que estás convocando, ¿no? La violencia y qué sé yo. Pero el gobierno una autocrítica a la respuesta a esta gente que se está movilizando. Yo creo que en este momento, más que ese aspecto, yo lo que pienso decir es que convoco a las organizaciones que a su vez han promovido este tipo de jornadas que se han convertido en violentas, que terminan con un saldo trágico, que tal vez este no es el camino. Creo que no es el camino. Si lo que están pidiendo es democracia, pues vayamos a las urnas. Creo que ese es el camino. Vamos a tener el próximo año elecciones primarias, el 27 de enero. Vamos a ir a las elecciones generales el 27 de octubre del próximo año. Y creo que hay que transitar por ese camino. Yo, Priscila, le digo, nosotros hemos decidido ir precisamente hacia las urnas, que el pueblo en las urnas tome la decisión respecto al tipo de país que quiere. Y bueno, creemos que quienes se han presentado como plataformas ciudadanas, como partidos políticos de oposición, tienen también la posibilidad de ir hacia las urnas. Y ese debería ser la forma como resolvamos las diferencias internas. En las urnas, democráticamente, precisamente, que el pueblo ejerza el derecho que tiene en este caso de decidir democráticamente. Ministro, pero sin embargo, eso es lo que ha generado más bien esta reacción de la población o de este grupo de la población, para ser más específica, la habilitación de un binomio que según estos comités cívicos, estas plataformas, no tiene por qué ser habilitado. Hablamos del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, el vicepresidente, porque hay un referéndum del 21-F, un referéndum donde ganó el no. Y ahora sale el Tribunal Supremo Electoral y habilita a un binomio que tiene este referéndum en contra. Olvida usted que entre uno y otro, el referéndum y la decisión del Tribunal Supremo Electoral, hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia que incluso en escenarios internacionales ha sido defendida. Hace dos días justamente se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y resulta que esa audiencia que fue presentada por algunos voceros de la oposición como definitiva, una audiencia conclusiva, una audiencia en la que se iba a tomar una decisión respecto al caso boliviano, así lo presentaban. Y hemos visto que esa fue una audiencia meramente informativa en la que acudieron los representantes de la oposición que expusieron sus argumentos, como usted los ha expuesto hace unos minutos, acudieron también a autoridades de Estado que expusieron también sus argumentos, sus fundamentos constitucionales, jurídicos, y a partir de ello la Comisión Interamericana escuchó ambas partes, pero luego no hubo la tal decisión que anunciaban porque era meramente una audiencia informativa. A tal punto informativa, Priscila, que la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May, que preside normalmente este tipo de audiencias, llegó 15 minutos tarde a la misma. Entonces, creemos que una forma de llevar adelante el debate democrático en nuestro país es que precisamente se diga claramente las cosas, no se hagan anuncios que luego no se plasman en realidades, no se diga la Comisión Interamericana se va a expresar sobre el caso boliviano y va a tomar una decisión, en fin, cuando no es cierto. Pero lo hará de aquí a cinco o seis años, porque hay un proceso que se ha iniciado por esta vía que es más larga. Lo decía el propio canciller Pari y decía, sí, hay un proceso en este sentido, pero que es más largo. O sea, tendrá un proceso de cinco o seis años. Y sí, pero cinco y seis años no son cinco o seis semanas, ¿no? No, claro que sí, pero sí existe. Pero lo importante en este caso, Priscila, es que los líderes de la oposición, si acaso quieren ser serios, si acaso quieren ser coherentes, deberían manejar la información correctamente y deberían informar más que desinformar. Entonces, creo que incluso en el plano internacional se han llevado los argumentos que sustentan la sentencia constitucional. Pero este hecho de que ya está en un ambiente internacional, ¿no le preocupa al gobierno? Mire, nosotros creemos que este es un tema que finalmente se va a resolver precisamente por vías democráticas en nuestro propio país. Creemos que ya prácticamente se han ido allanando uno a uno todos aquellos obstáculos que podían impedir la realización de las elecciones. En su momento se aprobó una ley de organizaciones políticas emergente de esa ley. Ahora tenemos un proceso de elecciones primarias que se va a realizar en enero. Y ahí también, permítame, Priscila, yo veo una inconsistencia en algunos líderes de la oposición que se inscriben en las primarias para acto seguido pedir la suspensión de las mismas. No me parece consistente, no me parece serio. Si se inscribieron a las primarias es porque sabían perfectamente que estas tenían unas reglas fijadas por ley. Entonces, bueno, pues vayamos a esas primarias que es un paso vinculante, obligatorio para las elecciones. Usted acaba de decirlo, es obligatorio. Eso no significa que estén de acuerdo. Cuando es obligatorio, aunque no estés de acuerdo, tienes que hacerlo. Es como cuando uno va a votar, ¿no? Es obligatorio. Quieras o no quieras votar, tienes que hacerlo porque si no, no puedes hacer trámites, esto y lo otro. Entonces, este es un requisito obligatorio. No era, si quieren, pueden inscribirse. Si no lo hacían, no participaban. Y si no participaban, el único que iba a participar era el movimiento del socialismo. Pero ya que me tocó las primarias, permítame un punto importante. Adelante, Priscila. Entendido que las primarias están establecidas por ley, se inscribieron, pero hay algo que tiene el espíritu de la norma y es la democratización de los partidos políticos. Entonces, que el militante ejerza su derecho a elegir al binomio que quiere que lo represente. En este caso, todos los partidos tienen un solo binomio. El MAS, Demócratas y todos los que están inscritos, los ocho binomios. ¿Por qué no generar un acuerdo político importante? Son cuatro millones de dólares. ¿Qué vamos a utilizar en qué? En ratificar a los binomios que ya están inscritos, que ya tienen el respaldo. Es más, que si solo vota el candidato, ya está habilitado. Entonces, ¿no cree, ministro, que ese dinero podría servir para otra cosa más importante en nuestro país, que nos hace mucha falta? ¿No cree? Llegaré al punto que usted ha planteado, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero, considero que las primarias son un avance democrático, que nos pone a tono con otros países, porque prácticamente en América Latina cada vez son más los países que han implementado esta reforma democrática. En Sudamérica hay primarias en Uruguay, en Argentina, en Chile, hay primarias en Venezuela, hay primarias en Colombia. Entonces, Bolivia no puede quedar al margen de esto. Es positivo. Claro, es positivo. Creo que ese punto, digamos, no se cuestionó. En segundo lugar, estas primarias están definidas por ley. Y en la ley de organizaciones políticas se establece con claridad que las mismas se realizan el 27 de enero, según el cronograma fijado por el Tribunal Supremo Electoral, y las mismas se realizan aun cuando haya una sola fórmula. Pero ahí hay como un vacío, ¿no? Pero mire, yo recuerdo que en su momento se decía, por ejemplo, cuando había reformas democráticas, por ejemplo, la descentralización municipal, que creó 339 municipios. Se decía, pero 339 municipios, 339 alcaldes, 339 consejos municipales. ¿No sería mejor que destinemos esos recursos de otra manera? En fin, bueno, son avances democratizadores. Y al final creo que el balance es positivo de esa descentralización y democratización municipal. Lo mismo seguramente pensarán sobre los revocatorios o sobre otro tipo de avances que hemos ido teniendo en este tiempo, ¿verdad? Pero al final creo que significan profundización de la democracia. Es la primera vez que estamos haciendo este ejercicio. Tal vez hubiéramos deseado que sí hubieran tres, cuatro binomios por organización pública. Ahora, ¿sería bueno tal vez modificar la ley para que la ley lo establezca y diga, en caso de que no exista más de un binomio, no se llevará adelante las primarias y solo se ratifica? No sé, me estoy inventando porque yo no hago leyes, pero más o menos una cosa así para que este vacío no quede ahí y no se gaste dinero en ratificar a un binomio. Desde mi punto de vista no es necesaria esa modificación, porque además, Priscila, no es que se está destinando recursos económicos para un avance democrático importante sin duda y no es que se esté desatendiendo otras áreas. Se ha mencionado mucho el tema de salud. Nunca antes se ha invertido tanto en salud. Nunca antes se han creado tantos ítems en salud como se están haciendo durante este periodo. Pero nunca está de más, ministro. Y se lo digo hablando del tema del cáncer. Nunca está de más. Y se lo digo con conocimiento de causa, de haber tenido una persona enferma con cáncer. Nunca está de más la ayuda a este sector que no tiene recursos, que tiene que batallar con esta enfermedad, que las medicinas son carísimas. Entonces, yo creo que en este momento, y se lo digo personalmente, la decisión política hasta para un punto a favor está en el movimiento al socialismo. Porque ustedes pueden decidir eso, porque tienen la mayoría en la asamblea legislativa. Hasta es un desprendimiento del más el hecho de que no se gaste ese dinero en unas primarias, que solo va a servir para ratificar a los binomios, que nadie los va a discutir porque ya han sido elegidos y hasta habilitados. No sé qué pasará con este tema y las movilizaciones. Pero más allá de eso, solamente el tema del gasto. Bueno, eso es lo que me gusta de las entrevistas que usted hace, que se van tocando distintos temas. Pero a ver, permítame responder al tema que usted ha planteado. Yo también tuve un familiar que falleció por el cáncer. Entonces, y creo que esta es una enfermedad lacerante que la mayor parte de las familias en nuestro país la conocen, ¿no? De cerca o de un poquito más lejos, pero la conocen. Y nosotros estamos haciendo esfuerzos muy importantes para luchar contra este mal, ¿no? Por ejemplo, la campaña de vacunación contra el cáncer cervicouterino, que nunca se hizo antes y que se está haciendo ahora y que va a salvar la vida de decenas de miles de mujeres que antes estaban expuestas a ese mal y a esa forma de cáncer. Por ejemplo, la construcción de centros de lucha contra el cáncer, precisamente aprovechando los avances en energía nuclear. Entonces, ese tipo de cosas que se están haciendo inversiones. Hace poco yo estuve presente justamente en una audiencia que tuvo el presidente Evo Morales con las enfermas de cáncer y con sus familiares para abordar precisamente varias medidas. Algunas ya se han convertido en decretos. Se están destinando recursos, Priscila, para luchar contra este flagelo. Por lo tanto, no es un tema que no se esté haciendo nada. Se están haciendo cosas importantes y creo que así como se plantea el problema, es importante también decir que se está avanzando en estas soluciones. No, de hecho, se han tomado decisiones, yo creo, muy importantes. Es más, aquí hemos aplaudido que el presidente haya recibido a los enfermos con cáncer, que los apoye, que se tome en cuenta y sea una política de Estado de luchar contra el cáncer. Nos parece excelente. Pero, insisto, nunca está de más. Si estos cuatro millones podrían irse a eso o tal vez a otra cosa, a educación, no sé. Hay miles de necesidades que tiene nuestro país. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y ahí está en manos del MAS. Pero, por lo que entiendo, es cumplir la ley a pesar de todo. Si la ley ha sido aprobada, es una ley de organizaciones políticas que fija un avance democratizador importante, como es la realización de elecciones primarias, creo que eso permite a su vez consolidar lo que de hecho ya es una de las democracias más avanzadas del continente, la boliviana. Se puede objetar muchas cosas respecto de nuestro país, pero lo que no se puede decir es que este sea un país que tiene una economía sólida, estable y en crecimiento, y que este sea un país en el que los avances democráticos que se han dado en el último tiempo, más de una década, y que están traducidos en la constitución política del Estado, nos colocan a la vanguardia internacional. Y en ese sentido yo creo que para este tipo de avances democráticos sí se justifica el que, como establece la ley de organizaciones políticas, se destinen recursos. Ahora, no debe significar eso desatender áreas. Me alegra mucho y expreso a usted mis respetos precisamente porque usted reconoce que hay avances. Porque yo me topé con varios periodistas que, según ellos, no se está haciendo nada. Pero resulta que cuando empezamos a sacar cifras, cuando decimos, mire, se está haciendo esta inversión, y se han creado tantos ítems, y en salud se ha hecho esto, y se están construyendo hospitales, en fin, bueno, pues a veces no reconocen. Yo les respeto a usted, Priscila, precisamente porque usted reconoce las cosas, las cosas buenas que se están haciendo, y mantiene también las críticas. Entonces, bueno, esa es la labor del periodismo, del periodismo serio, creo yo. Ese es mi trabajo, ministro, definitivamente. Y por eso, sinceramente y de frente se lo digo, y se lo he repetido, me parece que vamos a gastar dinero solo para ratificar binomios, pudiendo utilizar ese dinero en otra cosa. Y la ley no está escrita en piedra. Una vez lo dijo el propio presidente, lo ha dicho el movimiento al socialismo, en muchas oportunidades, porque ese es el poder de la Asamblea. La Asamblea puede hacer modificaciones, la Asamblea puede hacer muchas cosas, y tiene los dos tercios para hacerlo. Ahora, que tengan la voluntad política, eso ya es otra cosa. Eso ya es muy distinto. Y por lo que entiendo, esto va a marchar hacia adelante, hasta el final. Pero más allá de eso, ministro, después de lo que hemos visto hoy día, no hay temor de parte del gobierno que esto vaya incrementando con el tiempo, la violencia, las movilizaciones, se nos viene la campaña más larga que estamos viviendo en la historia del país. Bueno, hubo campañas más largas, ¿no? Yo recuerdo, sí, sí, bueno, éramos, estábamos entrando a la juventud, pero hubo un periodo, 1978, 1980, en la que hubo tres elecciones consecutivas, una cada año, que, bueno, luego no daban lugar a la conformación de gobierno, hubo mucha inestabilidad, y volvíamos a entrar a una campaña electoral. Fue una campaña de tres años, ¿no? Yo repito, tenía 15 años por entonces, pero me acuerdo, me acuerdo de esos momentos, ¿no?, de nuestra historia, que fueron parte también de la construcción democrática. Bueno, creo que mucho va a depender de los actores políticos, creo que va a depender mucho de los liderazgos, de verdad que cuando veo algunos liderazgos de la oposición que actúan de manera muy inconsistente, que no plantean cosas constructivas, positivas, en un momento en el que el país les está demandando eso, pues de verdad que me preocupa. Creo que para cualificar el debate democrático se necesita también una oposición seria, una oposición consistente, y yo espero que los liderazgos que se han inscrito para las primarias, que se supone son los liderazgos reconocidos por la población, que tienen un grado de legitimidad importante, en fin, en estos momentos puedan actuar con templanza, y bueno, puedan decir, este tipo de acciones que llevan a la violencia, que llevan a la confrontación, este tipo de convocatorias a paros, como el paro denominado paro cívico nacional de hoy, simplemente pueden llevarnos a un punto sin salida, pues espero que hoy muestren en sus liderazgos la templanza suficiente como para decir, este no es el camino, este no es el camino, el camino debe ser ir a las urnas, resolver democráticamente las controversias, y bueno, las urnas se van a dar en enero, con las elecciones primarias, y en octubre con las elecciones generales. Yo confío, Priscila, en que finalmente habrá madurez por parte de los liderazgos que han emergido en este último tiempo, el caso de todos aquellos que se han inscrito precisamente para las primarias, y espero que a partir de esto podamos entrar a una etapa en la que este tipo de imágenes no se vean más, este tipo de confrontaciones no las veamos más, y bueno, vayamos por un camino más tranquilo, como es el que nos señala las elecciones mismas. Bueno, que no se vean estos hechos de violencia en ninguna movilización, y que cuando los choferes bloqueen, tampoco se permite el bloqueo y esté la policía ahí para levantar los vehículos, grúas y demás. Yo creo que eso en equidad para el ciudadano es muy importante que lo garantice el gobierno también, ¿verdad? A propósito de la policía, Priscila, yo quiero expresar que creo que hoy día la policía ha actuado con una serenidad, pero al mismo tiempo una firmeza, que ha evitado que estos hechos de violencia puedan ampliarse incluso más. Ha defendido la propiedad pública en la Plaza Barboa, protegiendo al Tribunal Supremo Electoral, evitando que lo tomen un grupo de vándalos, un grupo de barras bravas, como son los que lo atacaron, pero al mismo tiempo creo que durante esta jornada, Priscila, la policía, sí ha desempeñado una tarea que debe ser resaltada. No ha contribuido a la generación de más escenarios de violencia, pero al mismo tiempo también ha preservado, creo yo, la tranquilidad. Insisto, que cuando sea el paro de los choferes, también hagan el mismo trabajo y se los vamos a agradecer siempre. Pero vamos a cambiar de tema, por favor, ya estamos en el ambiente navideño y ya el ministro conoce nuestra tradición, así que por favor, Navidad. La rejilla, por si no me entendieron. Gracias. Véngase por acá, ministro, por favor. Aquí tenemos la pompita y vamos a escuchar al ministro de la Presidencia con su deseo navideño para los bolivianos. Bueno, yo deseo que estas fiestas navideñas y los de fin de año nos encuentren unidos, en tranquilidad, como familia. La familia pequeña que tenemos todos, la íntima, pero también la familia grande, la familia boliviana. Ese es mi deseo. Por favor, ponemos la pompita en el árbol de los deseos de todo a pulmón. Paz, pedimos todos tranquilidad y amor para esta hermosa patria Bolivia. Gracias, ministro, y feliz Navidad. A usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, a su familia, y para todos quienes nos están mirando en este momento, feliz Navidad y próspero año nuevo. A la pausa, Ricardo. Once de la noche con seis minutos, siga con nosotros, ya volvemos con más Todo a Pulmón. Gracias. 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 Gracias.